Pero tenemos chisme, damos y caballeros disculpas, Octavio, pero tenés siempre, ya sabes, ya sabes cómo es la vida. Tenemos chismecito y es que Leo está que no lo calienta ni el sol. ¿A poco no, papi? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Andas tristón, arrastrando la cobija, cacheteando la banqueta. ¿Es algo de esas? ¿Una de esas? Yo creo que sí. Está enamorado. ¿Qué está extrañando? ¿Quieres ver cómo extraña a Tania? ¿Quieres ver esta novela? A ver. Venga, mira. Yo quiero verlo, por favor. Muchísimas gracias por seguirnos viendo. Yo sé que tal vez ayer, en el concierto de ayer, fui el de los menos votados. Pero pues no me voy a agüitar por eso. Yo voy a hacer que conozcan más de mí y que disfruten un poquito más de lo que yo tengo para ofrecerles a todos ustedes. Aunque tal vez, pues esta semana estuve bajo en votaciones, no pasa nada. Los quiero mucho. Muchas gracias. Ve también su perfumito, mira, mira bien. ¿Te lo dejó? ¿Te lo dejó? Como lo dio Mago. Con una calcetita. ¡Ay, hermosa! ¡Qué hermosa! Ten, eso también huele a ella. ¿Es la que estaba aquí? Sí. Esa huele además a... A dormida. A ella abusada. Pero es poquito tiempo, o sea, son tres meses, porque vas a llegar a la cena. Y yo creo que te va a venir a ver a los coches. Ay, ese tío es bonito. ¿Ah, es ella? Sí. Va a llorar este, güey. ¿De su patita? No, quiero el perfume nomás. ¿Y un tampón? ¿Qué? Sí, sí, es el perfume de ella. Ah, sí, güey. La carita de este, güey. Es tu regalo de Navidad, güey. Sí, güey, es viecito, güey. Y Tania, te voy a buscar cuando salga de aquí. Vas a ver que sí. Lo vamos a ver afuera. Te mando un chulo eso. Gracias. Romántico este muchacho. Para eso vivo yo. Pues bueno, hermano, no la tienes que buscar cuando salgas de aquí. Ya sabes que vino a verte, vino a apoyarte. Y vamos a darle un aplauso, por favor, a Tania. ¡Pasión! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Para qué no extrañes su olor? ¡Qué lindo! ¡Beso! 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 ¡Ay, se están diciendo cosas! ¡Qué lindo! Yo quería como el apellido de Tania. ¡Pasión! ¡Uy, está extrañado! Dale, 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 que el tiempo de la tele, chicos. Recuerden que cuando tienen que despedirse, pues se van muy rápido, no pueden publicar. Leo, les quiero hacer una pregunta. Porque cuando el domingo pasado salió expulsada Tania, te hicieron llegar una cartita donde decía me enamoré. Sí. ¿Tú te enamoraste? Sí, sí, sí. ¡Esto, muchachos! ¡Aquí hay amor! ¡Diría una canción! ¡Aquí hay amor! ¡Perca! ¡Perca! Me encanta el amor. Yo soy pro amor y me fascina que están así felicitas. Pero yo tengo una pregunta, Leo. Oye, esto va para ti. Y sobre todo lo estoy leyendo aquí en redes sociales. Dice Dani Femme Discreto. Dani Regia dice, ¿Leo tiene novia? No. Porque hay un chisme en redes que dice que tienes una novia. Y Tania ya lo sabe porque yo estuve con ella el lunes. ¿Verdad, mi Tania? Sí. Queremos saber esa pregunta. Mírala a los ojos. ¿Tienes novia? Esta cosa no te invitan a la fiesta. Y de hecho estaban diciendo desde un inicio de que estás casado. Y que todo el reloj porque salió un rumor que porque estaba casado, pero no. Yo puedo decir aquí públicamente que... Soltero y sin compromiso. Ahí está tu cambio. Públicamente aquí yo estoy diciendo que novia yo no tengo. Ok. Ni mujer. Ni mujer, ni hijos, ni nada, ni casado, ni hijos, ni nada, ni divorciado, ni viudo. ¿Y estás enamorado de Tania? Sí, estoy enamorado de ti. ¡Perfecto! ¡Eso! Además, le preguntamos a Tania esta semana que si tenía una relación y ella dijo, es que él no me preguntó si quería ser su novia. Entonces, realmente como que relación pues no tengo. Ahí está el sentimiento. Nada más te lo dejo ahí, Leo, cuando quieras, cuando tú deseas hacerlo bonito. ¿Quién sabe cuándo la vuelvas a ver, papá? Todos, pues... Aprovecha. Porque tú estás adentro y ella está afuera, eh. ¡Ay, venga! ¡Venga! O sea, para saber. No es por presionar, pero sería muy fácil ahorita agarrar la mano y decirle estoy enamorada de ti y que ovole. Bueno, pero a lo mejor que lo piensa, a lo mejor en el concierto, en el momento, pida, pide tu momento. No sé, pero yo el momento, eso sí estoy seguro que va a llegar. O sea, sí va a llegar. ¡Bien! ¡Qué lindo! ¿Qué le quieres decir, Tania? Dile algo. Pues que lo extrañe mucho. Que no esté triste. ¡Ay, qué complicado! La verdad, sí... ¡Qué lejos! ¡Bien! ¡Poblique! ¡Abrázame, compadre! ¡Este público es moloso! ¡Déjame eso! ¡Bien! 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 ¡Bien!